¡Seguimos con el guión, señores! ¡Desayuno de redes! ¡Gracias, amor! Sí, Simon Díaz, el empresario dominicano, no tiene problemas. No, bueno, el dinero que le dio, sí, a este cantante guatemalteco, debería demandarlo porque se ha filtrado la imagen del cheque de los 75 mil dólares de depósito en el año 2009, exactamente. Para que no quede ya duda al respecto, desde hace un rato estábamos deseando que Ricardo Arjona dijera si había recibido o no el dinero por parte de Simon. Porque lo único que él decía era que se quejaba, más que un quemado, de que si le retuvieron su implemento, que está mala, que los equipos y todo lo demás. Pero entonces, ni Simon ni él daban más detalles. Significa que ahora, mi amor, en esta ocasión mostró el cheque de los 75 mil dólares, Pitor Misa. Mi vida, y eso que fue un adelanto, no fue. Si lo acercan, pues ahí se ve el nombre de la empresa a la cual le fue depositada este cheque. Y en el año como tal, que dice 2009, exactamente, cuando se le entregó este... Este dinero fue por un adelanto, entonces, para fiestas futuras, ¿no? Ajá. Entonces, nunca habían llegado a un acuerdo. Cuando llegaron al acuerdo, entonces, por situaciones climatológicas, entonces pudieron realizar los espectáculos. Pero ese dinero ya estaba gastado, mi amor. Sí, mi vida, pero si eran situaciones climatológicas, lo que tenían que cambiar la fecha, era... Mira, Arjona Show 2009, depósito de Arjona Show del año 2009, 75 mil dólares, que se le depositó del Banco Popular Dominicano, se le depositó a una compañía, Silver Escape Limited, exactamente, es el nombre de esta compañía, Marketing y Magnament Group, donde recibieron este depósito de 75 mil dólares. Una pregunta, José Ángel Arias, a mí, ¿hace qué tiempo, mi vida, de ese cheque ya? ¿2009? Hace nueve años. Nueve años, del 2009. Del 2009. Luego de eso, él vino con otros empresarios a la República Dominicana, con los cuales también tuvo problemas. Esto sin contar a la demanda que tiene también el empresario de Nueva York, Félix Cabrera. Exacto, por eso digo... Que es de mayor cantidad de dinero, hija. Porque es de Félix Cabrera, pero como otros bailes también. Bueno, antes de pasar... La noticia es fuerte.